No, primero agradecerle por estar acá esta noche, y cuando venía para acá me acordaba que una de las primeras cosas que hice cuando andré al banco, fue una buena, no, eso fue, ante todo, fue afinearme a la bancaria porque me agarró, me acuerdo, un tipo, un viejo, que no sé, ni me acuerdo ni la cara, ni el nombre, ni nada, me dice, yo, el pibe, vos tenés que estar afineada a la bancaria, porque si tenés algún problema, el sindicato te va a defender. Le tomó el pelo, Cato. Sí, mirá cómo se tomó. Sí, en esa ocasión, fue afinearme a la bancaria. Y después, con el paso del tiempo, digo, ¿estos me van a defender? Cuando lo veía a los duches, a toda esa derva de gente, toda esa burocracia anulta, me di cuenta de que no iba a poder contar por el sindicato, y ahí fue cuando conocí a muchos que están acá, que hace casi 30 años que nos conocemos, que me decían que podía hacer sindicalismo sin tener que estar del lado de atrás, o no, entonces, yo primero no creía, porque el modelo que siempre había registrado, sigue arraignando, la burocracia sigue estando, me parecía que era imposible, pero bueno, me fui enganchando, acá la compañera Cicconi, siempre insistiendo con su periódico y con su prédica, me invitó a participar, y bueno, yo me enganché. Fue así que, después de que llegamos allá por el año 91, cuando parecía que era imposible ganar la burocracia, pudimos formar una lista, con muchos compañeros independientes, algunos que teníamos una distancia política, pero también, pero éramos sindicalmente independientes. Y se le pudo ganar la burocracia, nos fue mucho que un periodo, después, bueno, seguí, o sea, a las ponchadas, como podíamos, seguíamos reuniéndonos, seguíamos viéndonos, y, bueno, eso le cantó en que, hoy por hoy, tengamos en cama que las extremidades de Buenos Aires que tenemos. Empezamos, algunas allá, por el 2005, y, algo, algo bien habremos hecho, porque se vienen repitiendo las elecciones, pero aparte también se vienen incorporando compañeros nuevos, que eso es lo bueno. O sea, que haya gente que tome la aposta de que, siendo consciente y sabiendo de que se puede hacer sindicalismo de otra manera, estando bien al lado de la gente, y no estando allá arriba y mirándolos como si fueran extraños y no compañeros. Porque eso es lo que, en definitiva, somos todos laburantes, somos todos compañeros, y todos tenemos los mismos intereses. Por eso, es tan importante mantener esa independencia, porque a los únicos intereses tenemos que responder a los laburantes. Y los intereses de los patrones nunca van a ser los intereses de los laburantes. Eso siempre lo tenemos que tener claro. Ni de ningún político, ni de ningún patrón, ni de ningún nadie. solamente los intereses de los trabajadores los vamos a defender y los vamos a conquistar lo que nos falta, siendo independientes, discutiendo entre nosotros y siendo fraternales y frontales en la discusión. Así que eso es lo que yo aspiro, a que esto se siga desarrollando, que ese sea el sindicalismo que alguna vez termine triunfando en el seno del movimiento federal y en todo el país. Y es por eso que levanto la copa. ¡De nada de Cajín! ¡Salud, Cajín! ¡Salud! ¡Muy bien, Cajú! ¡Muy bien, Cajú! ¡Lucha y vuelve! ¡Vamos, Cajú! ¡No se le mude un pecho! ¡Muy bien, Cajú! ¡Muy bien, Cajú! ¡Muy bien, Cajú! ¡Te mueve un pelo con la hora! ¡Muy bien, Cajú! ¡Vamos, Cajú! ¡Vamos, Cajú! ¡Vamos, Cajú! ¡Vamos, Cajú! ¡Muy bien, Cajú! ¡Muy bien, Cajú! ¿Viste o que no quería decir algo? ¡Se te murió! ¡Caco! ¡Muy bien, Cajú! Caco me había dicho a mí que le escribiese algo para decir... ¡Un libro, Caco! ¡Muy bien! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Es un discurso! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me cuesta un discurso! Hay alguien que te quiere saludar que pongas muy emotiva y es este. Bueno, gracias. ¡Qué bueno! ¡Va! ¡Faltó la bandera! Tienes razón. ¡Faltó la bandera! La próxima, hacemos otra. Hacemos otra, pero la bandera. La verdad que... Es una carpeta de boca. A ver cuál es la... Son esas dudas que tenés y que no las hice. Jefe, no tú. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vación, historia, coraje, garra! ¡Qué! ¡Vale! ¡Qué! Este es el regalito Un regalito que le hacemos Para que se acuerde de nosotros por mucho tiempo Cuando tenga frío Por pecho frío Mirá lo que está adentro Como se ve que no son docentes ustedes En la segunda gota están las mangas Cuando es el aniversario Esta es como la que usa Michelli Ojo ahora La rompió El capitán de Carlando Mirá Esa es para la noche Esta es para cuando Cuando va y cuando va a bailar Y me pierdo con el reflejo de la pelada Es para la nieve Yo que voy a Aspen Seguido ¿Hacerte? Sí, buenísimo Ya me voy Ahí tenés esa cosa Ahí adentro El remanente tenés El remanente Bien, cañón No puedo pagar a Inás Con esto Es el chico En la economía Guardando Es un tesoro Presidente Lo alto Lo alto Pero no es